En los corazones de los bosques exuberantes y las vastas llanuras de Asia reside un enigma majestuoso, el tigre. En este episodio nos sumergiremos en el fascinante mundo de estos poderosos felinos, explorando sus secretos, su papel en la naturaleza y la profunda conexión que comparten con nuestras culturas. Prepárense para un viaje único hacia el reino de los reyes de la jungla asiática. Existen varias subespecies de tigres, cada una adaptada a su propio entorno único, desde el imponente tigre siberiano que enfrenta los gélidos vientos del norte hasta el elegante tigre de Bengala, que se desliza silenciosamente entre los exuberantes bosques tropicales del sur. El tigre siberiano, la subespecie más grande, se encuentra principalmente en los bosques boreales de Rusia, mientras que el tigre de Bengala domina los manglares y las junglas del subcontinente indio. Cada uno de estos felinos está adaptado para sobrevivir en su entorno particular, demostrando la asombrosa diversidad de la familia de los tigres. Con su pelaje anaranjado salpicado de rayas negras, los tigres exhiben una belleza única. Cada patrón de rayas es como una huella digital, distintivo de cada individuo. Su imponente tamaño y musculatura los convierten en uno de los felinos más grandes del reino animal. Las garras retráctiles de los tigres no sólo son letales armas de caza, sino también herramientas versátiles. Les permiten trepar árboles con facilidad y mantener un sigilo impresionante mientras se acercan a sus presas. A diferencia de algunos otros grandes felinos, los tigres son cazadores solitarios. Dependiendo de la subespecie y la disponibilidad de presas, pueden ocupar territorios enormes para garantizar un suministro constante de alimentos. Lo que hace que los tigres sean únicos en su enfoque de caza es su habilidad para acechar y emboscar a sus presas. Pueden esperar pacientemente durante horas, utilizando la vegetación y el terreno a su favor. Se deslizan silenciosamente a través de la maleza, utilizando su pelaje como camuflaje, antes de lanzar un ataque rápido y mortal. Con garras afiladas y mandíbulas poderosas, los tigres pueden derribar presas significativamente más grandes que ellos mismos. Su fuerza y destreza son esenciales para asegurar su sustento y mantener el equilibrio en sus ecosistemas. Aunque los tigres son cazadores solitarios, las cacerías exitosas no son diarias. Pueden pasar días entre cada comida, y la conservación de energía es crucial. Los tigres han desarrollado estrategias para preservar sus recursos. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 le dado una ventaja a pesar de su coloración inusual. Al igual que el tigre blanco, el tigre dorado se trata de una variación de color y no de una especie diferente, y actualmente solo pueden encontrarse en cautividad. Gracias por acompañarnos en este viaje inolvidable al mundo de los tigres. Si disfrutaste de este mini documental, no olvides darle like, suscribirte para más contenidos fascinantes y compartir este video con aquellos que también aprecian la maravilla de la naturaleza. ¿Cuál fue tu parte favorita? Déjanos saber en los comentarios. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.